Hoy 17, que anda volando ya. Hoy de mañana estaba, bueno, me tiró el tarro de la comida otra vez, me lo sacó de un lugar alto que lo había puesto, pero como es tan grandote, bajó el tarro de la comida, me había hecho un desastre acá en el quirófano, impresionante. Y salió corriendo cuando yo fui a abrir la puerta para la otra puerta del quirófano. Ay, porque se ve que es muy asustado, está en Animal Health Uruguay.